Para todos, Dr. García, hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. ¡Me quiero morir de la emoción! Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Los más de 80 mil espectadores hacen que el escenario sea realmente increíble. Aquí les va un dato curioso. Este terreno está a más de dos kilómetros sobre el nivel del mar, lo que le da una interesante dimensión a cualquier partido que se juegue en este lugar. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Cabezazo bestial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! ¡No! Se levantó la bandera, así que no hay gol. A este muchacho, señor Martinoli, le cortaron de fea forma su celebración. El árbitro tardó algo en darse cuenta que el asistente tenía levantada la bandera por fuera de juego. ¡Hubo un momento de duda, pero es la decisión correcta! ¡Qué buen balón! ¡Qué bien la paró! La pelota traspasó la línea. ¡Gol! Sánchez. Y la pasó donde no había nadie. Milagrosamente le llega directo el balón. Y va para adelante. ¡Caray, qué bronquitas traen! No es de los que no creen en sí mismos, ¿verdad? ¿Podría contagiarle eso a sus compañeros? Les vendría bastante bien. Y ahora la tiene de Sanomón Rotón. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Y la mandan adentro. Y ahora la tiene de Sanomón Rotón. ¡Atraviesa por aquí! Servicio largo a la izquierda. ¡Sánchez! No la va a alcanzar nadie. Demasiado fuerte. Lorenzo Farabelli. La controla Sánchez. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. ¡Idrissi! Y ahora la tiene de Sanomón Rotón. Cuidado que esta es muy buena. Le ganan como si estuviera hecho de Ule. Hizo en el silbatazo por una falta. ¡Idrissi! ¡Atención! Fue directo. La pelota milagrosamente no entró. Me parece que debió haberle sacado más provecho a la jugada. Salcedo. La controla Rotondi. Cabral. La juegan con el guardameta. Al tiempo reglamentario. González. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Bueno, y así termina la primera mitad. Nada mal y lo mismo podría decirse de los esfuerzos realizados por cualquiera de las dos escuadras. Sin embargo, ninguna de ellas le ha impuesto sus condiciones a la otra hasta ahora. Con un cero a cero en el marcador. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este cero a cero. Inicia el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero. Rodríguez. Rodríguez. No ha tenido mucha libertad de movimiento hoy. Es verdad, la defensa contraria ha sido muy rápida en cortarle los espacios. Es obvio que lo consideran todo un peligro. González. Y ahora la tiene de Salomón Rotón. Recibe el pase en zona de peligro. Rodríguez. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Sepúlveda! Idrisi. La cantidad de espectadores de este partido fue de 80.953. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Vamos cero a cero y con pocos intentos de gol porque están jugando muy defensivos. Pero todavía no es el final. Hay mucha energía en el campo y podrían darle la vuelta. Sánchez. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Y lo sacan de su centro de gravedad a la fuerza. Y ahora la tiene de Salomón Rotón. Sánchez. Esta va a ser su última, su última oportunidad. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Rodríguez! ¡Cortó el pase! Sánchez. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Idrisi. ¡Salen de contragolpe! ¡Atención que está! ¡Dispara! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo hizo, doctor! ¡Como los dioses! ¡No lo puedo creer! Este podría ser el definitivo ¡Qué golazo! Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer La manera en que avanzaron para recuperar la pelota Si quieren saber cómo se hacen contraataque Ahí les va ¡Bien! Es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una cer... ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! Por fin llegó el alivio Ahora se puede disfrutar el sabor de la victoria En lugar del de las uñas que apenas quedan aquí Fue un gran partido Lorenzo Farabelli Es el mejor jugador del partido No hay nada más que decir Lo que más admiro de esta organización Es la cohesión y la disposición a trabajar duro en equipo Para defender el balón Solo así consigues que no te metan goles Y terminas ganando ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli Les agradecen su preferencia Que tengan muy buenas noches Agradecemos a nuestro experto El Dr. García Una gran experiencia como siempre Señor Martinoli Señoras y señores Queremos informarles que tenemos cámaras de circuito cerrado Grabando Grabando